Saludos a toda la comunidad green. Bienvenidos a un vídeo nuevo. Verás como en cada vídeo descubrirás conocimientos muy valiosos para tu día a día. Años de estudio y trabajo como odontólogo sintetizados en estos vídeos. Es un placer poder compartir contigo mi experiencia y que la puedes aplicar desde mañana en tu día a día. Por eso te pido like y compartir para tener mayor difusión. ¿Preparado? ¡Empezamos! Vamos a ver hoy el implante Avant de Systex. Es un implante de conexión con OMORSE, con OMORSE compatible, ¿vale? Será compatible con Neodent, por ejemplo. Bien, vemos que aquí tenemos la referencia del implante, siempre en la parte trasera del envoltorio. Bien, es un bien que pone el implante la longitud, el diámetro, la referencia, la plataforma, pues el lote, toda la información del implante. Bien, procedemos a abrir el paquete donde dentro tenemos las pegatinas del implante con lo mismo, la referencia, el lote, el diámetro, toda la información del implante que tendremos que guardar siempre, tener siempre a mano en la ficha del paciente o darle al paciente una pegatina para que él sepa que implante lleva en boca, etc. Bien, esta parte sería ya estéril, ¿vale? Ya la podríamos tocar dentro de la cirugía como guantes estériles. Bueno, procedemos a abrirla. Vemos que dentro llega una pegatina que si está en rojo significa que el implante está correctamente esterilizado. Es una pegatina de seguridad, de control. Vemos estos dos plásticos que vienen así enfrentados. Dentro de los plásticos está el tubito donde va el implante guardado. La tapita tiene una pegatina y si quitamos esa pegatina vemos que dentro está el tapón de cierre del implante. Utilizaremos para este tapón de cierre el destornillador de 09 de Systex y también podremos usar el transportador de carraca como destornillador, ¿vale? Porque tiene la parte, la puntita del transportador tiene un destornillador integrado que es útil para la cirugía. Bien, vamos a analizar el implante. Es un implante de paredes paralelas con conexión con o morse, muy útil en mandíbula, para casos de mandíbula, donde queramos estética, por ejemplo, en el sector anterior y queramos conseguir trabajar la papila, etc. El con o morse sabemos que es un implante ideal para estos casos, por lo cual yo lo elegiría para un caso, se puede usar para cualquier tipo de caso, ¿no? Pero tienen unas especificaciones ideales, pues idealmente para mandíbula, sector anterior, cuando queramos conseguir estética y que no perdamos hueso y la papila quede bien, ¿no? Este implante es ideal para esos casos. Tenemos ahí la conexión con o morse, con opción con o morse compatible, con neoden y es un implante, pues, de paredes paralelas y espira y distancia entre espiras corta. Bien, yo ya he explicado el vídeo, creo que ha quedado bastante claro y ahora te toca a ti. Pregúntame si tienes alguna duda, deja tu opinión en la caja de comentarios, ya sabéis que siempre respondo a todas vuestras dudas. Haz clic en el like si quieres más vídeos así y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones y estar al corriente cuando publiquemos más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.